La reina Sofía, muy seria y concentrada, ha reaparecido en su acto más emotivo tras no estar presente en los actos por el décimo aniversario de la proclamación de su hijo, Felipe VI. El pasado miércoles 19 de junio, todos los ojos estuvieron fijos en la familia real con motivo de los actos de celebración del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, 56 años, y Leticia, 51 años, como reyes. Los monarcas y sus hijas acapararon todo el foco mediático y fueron analizados con lupa, desde sus estilismos hasta los gestos entre ellos. Fue tanta la atención que hubo un detalle que no pasó desapercibido para nadie. La ausencia de la reina Sofía, así es, la progenitora del rey no acudió a ninguno de los eventos programados, ni tampoco estaba en su agenda algún acto en solitario vinculado con este aniversario. Una falta de asistencia que volvió a reavivar los rumores sobre la posible relación entre ella y la familia real. Hoy, apenas un día después del gran día de su hijo, la emérita ha reaparecido para acudir a su acto más emotivo, vinculado con Manolo Barros, ex jefe de seguridad de Zarzuela y amigo de la abuela de la princesa Leonor, 18 años. Específicamente, sobre las 20,30 h de a tarde, Sofía ha asistido a la ponencia La importancia de las donaciones de cerebro para la investigación en ELA dentro del primer Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, Manolo Barros. En la charla han participado varios investigadores y expertos en esta materia que han presentado y debatido algunos de los últimos avances, así como propuestas futuras para enfrentar esta patología que, aún hoy, no tiene culo. Se trata de un acto organizado por la Fundación 100 y por Fundación Reina Sofía cuyo objetivo es estudiar todos los detalles de esta enfermedad que afecta a más de 4.000 personas en este país. Una dolencia que sufrió el propio Barros hasta su fallecimiento hace unos meses. Una prueba más de que la reina emérita no duda en comprometerse en proyectos cercanos a su corazón, como las enfermedades neurodegenerativas. ¡Gracias!